El torneo de segunda división, ahí está usted, ya lo escuchó, usted lo sintió, arranca, inicia, ya está girando, ya está en órbita el balón acá en el Municipal de La Pintana, los relatos son de José Barría para este compromiso. Gracias, Crito Fer, ya tenemos la bolita en... Everton 1, O'Higgins 0 y nos llega gol en Linares, gol para el equipo visitante, Linares 0, Rengo 1. Gol de Arturo Fernández, vea al 17 minutos, un error en la saga del equipo Lautaro, un balonazo profundo, viene el centro, llovido, rebote, no llega nadie a poder controlar ese balón y en segunda instancia viene un golpe de cabeza que sorprende a toda la defensa del equipo Lautaro. Primero, 1 para el cuadro Arturo Fernández Vial, 0 para el cuadro Lautaro de Bui, le digo de inmediato que marcó, me parece que es el jugador número 7, Ramírez abre el marcador. 1 para Arturo Fernández Vial, 0 para Lautaro, 17 minutos de este primer tiempo, Cristófer Navarrete. Hace el error, logra concretar el primer gol para el escuadro del Vial y hay tiro libre que favorece ahora para Lautaro. Así es, le va a pegar Michael Fredes, el disparo largo le queda a Bustos, pelotazo arriba, puede venir el empate, viene el gol. Gol, 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 del Lautaro de Bui, lo habíamos indicado, una pelota detenida, una opción clara de gol para que venga el disparo sobre el pórtico de Neni Veloso, que no pudo detener el disparo del número 3 del Lautaro de Bui, Bernardo Mendoza. 1 para Lautaro de Bui, 1 para el cuadro Arturo Fernández Vial, 20 minutos ya de este primer tiempo. Paro sobre terreno, equipo Lautaro, hay peligro, se prepara Kimura para sacar el pelotazo largo arriba, en el fondo está Mendoza, el rebote le queda a Bukmi, cuidado que se va a acomodar, se va a gatillar, gol, 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 de Arturo Fernández Vial, 33 minutos. En el fondo nadie la pudo rechazar y Bukmi traza el rebote en un jugador del Lautaro, lamentablemente, marca el segundo en el marcador. 1 para Lautaro de Bui, 2 para el cuadro de Arturo Fernández Vial, Jock Bosmi, el autor de la cifra. Ahí lateral, juega rápidamente Lautaro, la tiene en el área, cuidado que tiene penal, 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 penal para Lautaro, un error en la saga del cuadro de Arturo Fernández Vial. Lamentablemente para el defensa de Vial, comete penal clarísimo, no hay duda, no hay discusión, y la opción viene, viene López. Gol, 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 del Lautaro de Bui, 39 minutos, 39 minutos de este primer tiento, mediante lanzamiento penal Álvaro López. El roquero del gol pone el empate de este partido, 2 para Lautaro de Bui, 2 para Arturo Fernández Vial, Cristo Fernández Barrete. Ahí se viene Guti, viene el centro, puede estar, gol, gol. De Lautaro, 47 minutos, en el último de edición, la jugada de Mauro Flores, que en la lucha por el sector derecho, el pase por al medio para que llegue el Mati Fredes, y con un disparo, sorprende al portero Neri Veloso. 3 para Lautaro de Bui, 2 para Arturo Fernández Vial, el toque lo dio vuelta acá en La Pintana. Ya nos preparamos, ya tenemos los 22 protagonistas dentro del terreno de juego para lo que va a ser este segundo tiempo, acá en el municipal de La Pintana. Ya el señor Rodrigo Farías también está ahí en el círculo central para dar inicio, cuando ya suena el pitazo que da inicio a este segundo tiempo, ya está rodando la pelotita acá en el municipal de La Pintana. Lo está ganando, sí, lo gana Lautaro de Bui, 3 por 2, Arturo Fernández Vial. Usted sabe. Cuidado que se equivocó a Lautaro en la saga, hay un error ahí, ¡gol! ¡Gol! De Arturo Fernández Vial, 4 minutos a 4 minutos hasta segundo tiempo, y un error defensivo en la saga de Lautaro. Nadie reventó el balón y vino el puntete ahí del recién ingresado, el número 9, que es Pablo Pereira, y ahí marca el empate para el equipo de Vial. 4 minutos hasta segundo tiempo, 3 para Lautaro de Bui, 3 para el cuadro del Vial. Se equivocó y la gana Lautaro a través de Giovanni Bustos, el paseo para Silva, por al medio viene Gio, viene Gio, va a pegarle, le pegó, ¡gol! ¡Gol! De Lautaro, 26 minutos, 26 minutos de este segundo tiempo, y lo estábamos comentando hace instantes atrás, el que cometa el error va a llevar a la ventaja. 4 para Lautaro de Bui, 3 para el cuadro de Arturo Fernández Vial, el número 15, el que volvió a ser héroe, Giovanni Bustos. Ahora sí, ya jugó Jerez, la pelota arriba, manos al cielo, terminó el partido, terminó el partido acá en el Estadio Municipal de La Pintada, triunfo apretado, triunfo mordido acá del equipo de Lautaro de Bui, muy difícil, muy complicado frente a Arturo Fernández Vial, por 4 goles a 3, lo ganó el toque con Marcelo Fernández. Muchachos, estamos junto al profesor Carlos Encina, profesor, un partido bastante reñido, bueno, todos los partidos con el Vial son y se caracterizan por ser de esta manera, por darse de esta magnitud, los últimos minutos de infarto, un torbellino de goles el que se vivió acá en el Municipal de La Pintana, esto fue lo que se trabajó durante la pretemporada para poder desarrollar y presentar en este 2024 junto al equipo del Autor de Wynn, buenas tardes. Bueno, nosotros tenemos un fútbol un poco más armado, optamos por jugar 4 de 3 porque nos tenían súper leídos todos los equipos, tuvimos tres goles muy raros en contra, todos los tres fueron muy raros, ninguno bien logrado, sin restar el mérito de ellos por supuesto, pero fueron reboteados. Pero nosotros teníamos confianza en que este equipo es muy agresivo, a lo mejor tiene un poco menos fútbol que el equipo del año pasado, pero tiene más dinámica, y en función de esa dinámica logramos hacer 4 goles, es que se nos fue el tanque, lo reemplazó muy bien el Nico, y tenemos que ir adaptando algunas cosas para ver que es lo que más nos conviene hacer en función del dibujo táctico, porque cuando jugamos con 4 de 3 no tenemos ese émbolo que Chuy hacía a los dos costados, pero tenemos más presión arriba. Es fútbol y lo importante hoy día era partir ganando, era lo más importante de todo. ¿Cree usted que hay algunas cositas que mejorar, algunos puntitos bajos por ahí, igual vimos algunas desatenciones en algunos de los goles que quizás no deberían haber pasado, pero que quizás le entusiasmo, las ganas, las ganas de querer partir con el pie derecho en este torneo, pasan un poquito la cuenta? Bueno, yo creo que los 3 goles son fallas nuestras, no sé si los centrales, los laterales, no tengo idea, pero yo creo que son fallas nuestras, son goles que entran dando botes así, goles feos, así, goles extraños, si nos meten un tiro al ángulo, bueno ya, pero todos goles raros, esa era mi frustración, pero nosotros logramos 4 buenos goles, el penal podría ser el más feo, porque fue una mano que siempre pega en la mano y no siempre son voluntarias. En comparación al año pasado pudimos ver también un trabajo del equipo del Autor de Wynn con mucho más dinamismo, con mucha más proyección, con mucha más velocidad, es lo que quiere plantear, sabemos y lo conozco a usted también, que es un técnico que le gusta estar siempre metiendo la presión alta en la parte ofensiva, ¿se le da como lo quiere plantear usted? Nosotros tenemos la gente para hacer eso, lo que pasa es que estamos prácticamente haciendo debutar a Frede, que viene de Antofagasta, Sánchez que está afuera de Antofagasta, son jugadores que tienen muy pocos minutos, volvió el Pancho Lara, está afuera el Chino Arias, está Mendiburo, hay que armarnos, se nos fue casi todo el equipo, entonces tenemos que recuperar el buen trato de balón que teníamos y sumarle la dinámica que tenemos, que yo creo que es difícil que la aguanten los demás equipos. Le agradezco, muchas gracias, a celebrar con los muchachos y a seguir en esta senda del triunfo. Con las impresiones entonces, el técnico Carlos Encina, vamos a ver si podemos conversar un poquito. Giovanni, estamos aquí muchachos con Giovanni, Giovanni, felicitaciones, Marca Don Golazo, vamos, estamos allá con la cámara, Marca Don Golazo, vuelves al equipo que es donde saliste, que es tu casa, tuviste un pasar por ahí por Provincial Ovalle también, con el profe Luis Pérez Franco, quien te da minutos, te da la oportunidad, te mantiene en la titularidad, logras terminando haciendo una excelente campaña en Provincial Ovalle, terminan ascendiendo lo que es el fútbol profesional, hoy vuelves a casa y te mantiene en la segunda edición y la próxima semana te toca enfrentarlo. Hola, buenas tardes, sí, primero que todo, gracias a Dios por este partido, se nos dio, partimos abajo, después de no, se nos vino abajo y subimos a dar la vuelta, con trabajo, con sacrificio. Sí, me tocó volver a este club que me ha dado mucho y ojalá volver a ganarnos eso que nos quitaron, así que con trabajo, con humildad, agradecer a toda la gente de Ovalle que me dio la oportunidad de crecer, a volver, a darlo todo en este club tan lindo que es el Autorowin. Lo que se refleja el día de hoy con el resultado, con el dinamismo, con la versatilidad que hay y el juego colectivo principalmente dentro del terreno de juego, es lo que se plantearon durante la pretemporada. Sí, bueno, nuestro juego siempre ha sido presionar al equipo en campo de ellos y bueno, eso intentamos hoy día, al principio, como te vuelvo a repetir, eso me vino a costa abajo, pero trabajamos lo que hicimos en la pretemporada, de nunca dejar los brazos, de seguir presionando, presionando, presionando y ahí, gracias a Dios, se nos tiró los goles y pudimos dar la vuelta y hacer el gol del triunfo, así que eso agradecer a Dios, a mi familia que siempre están ahí apoyando. Giovanni, las expectativas me imagino para este año son las mismas que se han mantenido siempre en esta institución, de lograr el objetivo, de lograr el ascenso y seguir dándole mucha más alegría a esta gente que siempre los apoya. Sí, bueno, como te digo, tenemos que volver a pelear, como te digo, el Autaro siempre pelea a los puestos de arriba y queremos de nuevo tener ese campeonato que nos quitaron, que nos duele todavía, pero a seguir trabajando, a seguir luchando y ahora preparar las viernes la semanita para ir a Valle. Diego, saludos que querés enviar. Sí, a mi familia de Iquique, a mi familia del sur, especialmente a mi papá, a mi hermano que está en Iquique, a mi hermano Ricardo, a mi papá Víctor, a mi madre que está ahí en la barra, y a mi señor y a mi hijo, a mi hermana también. Giovanni, muchas gracias, felicitaciones a celebrar ahí con el camarín y lo mucho. Ahí estaban entonces muchachos también expresiones de Giovanni Gusto, jugador del equipo del Autaro de Win.